Buenas noches, buenas noches amigos seguidores de Medios Ops, nos encontramos en la central camionera de Obregón, donde una persona, un sujeto decidió entregarse a las autoridades ya que portaba un arma de fuego, la persona se dice de manera extraoficial procedente de Tonalaca, Jalisco, ahí está amigos nuestros, en las imágenes, esta persona en este momento está siendo arrestado, se entregó voluntariamente a las autoridades. Muy buenas noches amigos seguidores de Medios Ops, les habla Joel Quintana, nos encontramos aquí en la central camionera, donde hace unos minutos un pasajero, un pasajero procedente de Guadalajara, de Tonalá, Jalisco, el cual portaba un arma de fuego y decidió voluntariamente entregarse a las autoridades, esto es lo que está sucediendo amigos nuestros en esta noche de 31, 31 de julio, viernes 31 de julio, alrededor, bueno ya, ya día primero de agosto, ya día primero de agosto, los 0015 horas de este sabadito, una persona, una persona de sexo masculino que hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que decidió entregarse a las autoridades. Pues esto es lo que está sucediendo amigos seguidores de Medios Ops, es un privilegio transmitir para todos ustedes, ya esta persona ya es asegurada por elementos de la policía municipal y elementos de la policía estatal, efectivamente amigos y seguidores de Medios Ops, yo soy Joel Quintana y esto es lo que está sucediendo aquí en la central camionera por la calle Campeche y 200. Bueno mis amigos seguidores de Medios Ops, esto es lo que está sucediendo aquí en Obregón, un pasajero decidió entregarse voluntariamente a las autoridades, en el reporte dicen que viene armado, bueno ya en estos momentos está siendo asegurado por los elementos de la policía municipal. Estamos generando esta transmisión totalmente en vivo y en exclusivo desde la central camionera Faustino Félix, esta es la central camionera Faustino Félix, donde ya esta persona decidió entregarse voluntariamente a las autoridades, ya que dice traer un arma de fuego y como podemos ver bastantes actividades policiacas aquí en Cajeme, distintas corporaciones, bien, ya hasta el momento ya esta persona es asegurada, gracias a Dios, esta persona ya fue entregada, se entregó solo, se entregó solo a las autoridades, una persona procedente de Tonalá, Jalisco y pues así la situación amigos y seguidores de Medios Ops, ya las autoridades se están retirando de aquí del lugar, servidor también, elemento de la policía estatal en el lugar de los hechos. Central camionera de Obregón, municipio de Cajeme, un pasajero se entrega a las autoridades el cual armado con un arma de fuego decidió hacer una llamada, una llamada a las autoridades para entregarse, así amigos nuestros es lo que está pasando aquí en el municipio de Cajeme. Muy bien mis amigos, hasta aquí voy a dejar la transmisión, gracias por seguirnos, vamos a estar en vigilia con el objeto de mantenerle informado de los acontecimientos más relevantes desde la calle Campeche 200, colonia Xochiloa, en la central camionera un sujeto, un pasajero decide entregarse a las autoridades ya que manifiesta traer un arma de fuego. Bien, por el favor de su atención, muchas gracias desde la central camionera para Medios Ops y todos ustedes, su amigo servidor Joel Quintana. Buenas noches, buenos días ya, buenos días en este sabadito primero de agosto. Bien, por el favor de su atención, muchas gracias, soy Joel Quintana.